En las últimas horas, muchísima atención. La fuerza ucraniana le ha dado un fuerte golpe a las fuerzas rusas en su invasión, que ya completa 25 días. Medios rusos y ucranianos se están dando cuenta de la baja de uno de los generales importantes que lleva a cabo la operación en tierra por parte del ejército ruso. Se trataría del comandante adjunto de la flota del mar reglo de la Armada Rusa en la operación militar especial, denominada así por el Kremlin. Los datos acerca de este suceso los está proporcionando medios estatales de Ucrania. Sería el quinto general ruso y ha sido un golpe bastante fuerte para las tropas de Vladimir Putin. Pero poco a poco, la estrategia de Rusia en torno a Ucrania la está poniendo a punto Putin para seguir captando nuevos objetivos y hacerse a más puntos de control en Ucrania. Según hemos podido indagar a través de analistas expertos de política militar internacional, hablan que el cambio de estrategia se debe en las próximas horas al poco avance de las tropas rusas y a la fuerte resistencia por parte de las fuerzas ucranianas. Los misiles Calibre y los misiles Kimsan ya han sido puestos en escena por parte del ejército ruso. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto poderío tiene Rusia? Y si las pérdidas que ha sufrido en Ucrania lo van a hacer retroceder en su ímpetu invasionista para la captura de varios puntos importantes en Ucrania. Aquí también debemos de señalar que expertos están aduciendo que hay una base cerca de Crimea en donde están instalados bombarderos Tu-160 y Tu-95 a la espera de órdenes desde el Kremlin para realizar los bombardeos en Ucrania sobre este país. Tal vez se han dado cuenta ustedes desde Rusia que por tierra han sido más fuertes los ucranianos y han sido más sigilosos. Por eso el ejército de Rusia está apostando todo desde los cielos para desgastar a las fuerzas ucranianas y han recibido en las últimas horas un importante apoyo por parte del gobierno de la isla de Taiwán. Preste mucha atención al siguiente dato. Según está revelando el diario Avia.pro, el gobierno de Saint-Hin-Wen decidió apoyar al ejército de Ucrania con un armamento exactamente por el valor aproximado de un millón de dólares que costaría en este número indeterminado de drones capaces de ajustar los ataques de artillería y como mínimo capacidad de error para lanzar municiones. Según Avia.pro, se sabe que estamos hablando de varios tipos de vehículos aéreos no tripulados en mayor medida cuadricópteros. Además, estos últimos tendrían un rango de vuelo suficientemente grande y que podría volar a gran altura lo que le permitiría moverse de forma encubierta. Los expertos aseguran que el ejército ruso está siendo muy prudente en su objetivo pues viene estudiando la manera de poder infringir daño a las fuerzas ucranianas pero como todo en una guerra siempre hay dos versiones. Por un lado está la versión de los ucranianos que acusan a Rusia de arremeter en contra de los civiles y la defensa de los rusos que señalan al gobierno de Ucrania de usar a los civiles como escudos humanos. Expertos vaticinan que la estrategia del Kremlin será aumentar los bombardeos a gran escala y para eso están alistando los cisnes blancos. Aquí toca decirlo esto también que es debido a que como se lo dijimos anteriormente Vladimir Putin sabe que las cosas se han venido complicando por tierra y han perpetrado muchas bajas las fuerzas ucranianas a las tropas rusas. Y atención porque en las últimas horas, este dato es importante y está sucediendo en las últimas horas. El portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró que su país percibirá de una forma muy negativa los intentos de otros países de interferir en la operación militar en Ucrania. El alto funcionario ruso respondió así a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, respecto a que su país no enviaría tropas a Ucrania pero que cabría la posibilidad de que lo haga otro miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Peskov recordó que en el discurso emitido el 24 de febrero, anunciando al país y al mundo la operación militar el presidente ruso, Vladimir Putin advertía a la comunidad internacional de forma clara comprensible la posibilidad de dar respuesta inmediata en caso de intentos de intervención externa en el conflicto. El mandatario ruso apuntó ese día de que quienes intenten impedir y más aún crear amenazas a Rusia y a su pueblo deben saber que la respuesta sería inmediata y les llevará consecuencias que nunca han afrontado en su historia. Putin agregó que la dirección del país está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos y tomó las decisiones necesarias al respecto. No obstante, el portavoz alegó este lunes que Moscú también agradece a las naciones que están mostrando disposición de aportar a las negociaciones entre Moscú y Kiev para alcanzar una pronta solución al conflicto bilateral. En este sentido, también el funcionario ruso se refirió a que todos los que puedan y deben ejercer su influencia sobre Kiev para hacerlo más transigente y más constructivo en las negociaciones que se desarrollan por estos días. Recordemos que Rusia inició la operación en Ucrania luego de que las autoridades autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaron ayuda al gobierno para repelir el aumento de la agresión de Kiev ante Moscú, que reconoció la independencia y la soberanía de ambos territorios y firmó los tratados de amistad de cooperación y asistencia mutua con sus líderes, que incluyeron el establecimiento de relaciones diplomáticas y la ayuda militar en su intervención para informar sobre el inicio de las acciones militares en la nación vecina. El jefe de Estado ruso también afirmó que el objetivo era proteger a la población del Donbass de los abusos y el genocidio de Kiev durante los últimos ocho años, además de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha informado este lunes sobre el uso de misiles de crucero y misiles hipersónicos contra varios objetivos militares en Ucrania, donde Moscú viene realizando la invasión desde el 24 de febrero, Operación Militar Especial, tildada así por Moscú. El portavoz del organismo Igor Konashenkov comunicó este lunes los resultados del alcance de las instalaciones a infraestructura militar en Ucrania con sistemas de misiles hipersónicos aerobalísticos Kimsal y confirmaron su eficacia en la destrucción de objetivos enemigos especiales altamente protegidos. También precisa Rusia que utilizó los misiles para destruir almacenes subterráneos protegidos de armas de aviación ucranianas y unidades de combate para sistemas de misiles TOCA-U y ubicadas en la región de Ivano-Frankops, así como grandes depósitos de combustible en la región de Nikolayev, en el oeste y en el sur de Ucrania, respectivamente. Por otra parte, el vocero también habló sobre el uso altamente efectivo de los misiles de crucero que realizan ataques de precisión sobre infraestructura militar y en ningún caso sobre objetivos civiles. De acuerdo a Rusia, continuarán utilizando los misiles en áreas estratégicas militares. Es decir, las cosas se ponen más críticas de lo que pueden estar lamentablemente para los ucranianos que resisten y que de una u otra manera, pues estos golpes son bastante fuertes los que está dando Rusia en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que su país solo aceptará un ultimátum ruso cuando todos hayamos muerto. Esto fue lo que dijo en las últimas horas. Ucrania no puede cumplir jamás un ultimátum de la Federación de Rusia. Tendríamos que estar todos muertos y solo en ese entonces se cumpliría el ultimátum para entregar Kharkov, Mariupol o Kiev. No podemos hacerlo. Ha indicado este lunes el mandatario ucraniano en una entrevista con la prensa europea. De este modo, ha reaccionado al plazo dado por Moscú a los combatientes ucranianos en Mariupol para que entreguen sus armas y salgan de la ciudad rodeada por las fuerzas rusas. En las últimas horas, la respuesta oficial de Kiev sobre la evacuación propuesta para Mariupol. Por eso, está sobre la mesa diferentes estrategias que pondrán en marcha las tropas rusas en Ucrania y que Kiev está dispuesta a repeler. Se habla de aumento de los bombardeos. Recordemos que Ucrania no tiene una forma de defenderse por los aires porque la mayoría de los aeropuertos están bajo control de las fuerzas rusas y muchos de los aviones de la flota de combate han sido destruidos, por lo que están recurriendo a armas cortas y artillería letal y es ahí donde Rusia está detrás de estos complejos donde Ucrania almacena la artillería pesada y que tanto daño está infligiendo a las tropas rusas en tierra y por ende está obligando a cambiar la estrategia por una más agresiva y según los expertos esto cambiaría mucho el poder entre estas dos fuerzas. Recordemos que Rusia ha advertido que no va a permitir que ningún país intervenga en el conflicto. So pena de considerarlos como objetivos enemigos dentro de la guerra que libra con los ucranianos Rusia. Es de acotar que hasta el momento pues Rusia no se ha referido frente al apoyo que le está brindando Taiwán a Ucrania en las últimas horas y cuál va a ser su posición frente a la isla. Pero miremos amigos, no descartemos nada que no pueda pasar entre Rusia y la OTAN porque ayer por ejemplo hablamos de tres buques apostados en el Mediterráneo de la Organización Tratado Atlántico Norte y Rusia también envió sus buques para vigilarlos y la mecha también se puede prender por este lado. Aunque la OTAN argumenta que están atentos y listos para responder a Rusia si ataca a cualquier miembro de la OTAN pero Rusia esto lo está considerando como una provocación por lo tanto ahora se pone más difícil el tema. ¿Y por qué se lo digo? Según había punto pro se vieron 13 buques de guerra de la OTAN de varios países dirigiéndose hacia la parte norte del mar Báltico. El destino preliminar según este artículo del grupo de buques de guerra de la OTAN es Estocolmo. Sin embargo la aparición de un grupo de buques tan grande ha causado una gran preocupación especialmente en el contexto de las relaciones extremadamente tensas entre la OTAN y Rusia. Representantes de la Alianza del Atlántico Norte también confirmaron la información sobre el paso de una agrupación de buques de guerra de la OTAN de varios tipos a Estocolmo. Según los datos declarados en este artículo los buques de guerra se dirigen a Estocolmo para descansar después de ejercicios militares lo cual es muy extraño pues teniendo en cuenta las fricciones que hay entre Rusia y la organización Tratado Atlántico Norte. Se sabe que entre los buques hay destructores con armas, misiles y armas nucleares, corbetas y fragatas. Por el momento no hay declaraciones oficiales de la Armada Rusa y del Departamento de la Defensa del presidente Vladimir Putin. Tampoco hay información sobre el escolta de un grupo de buques de guerra por parte de los rusos hacia donde están ubicados estos buques de guerra por parte de la OTAN. Se sabía anteriormente que Rusia también realizó ejercicios militares en el Mar Báltico utilizando sistemas de misiles costeros. Imagínense amigos como se van colocando las cosas. Más color oscuro, más opaco, bendito sea Dios. Y desde Rusia están alistando los bombarderos más temidos porque la estrategia tendería a cambiar de nivel y por supuesto esto así lo ha entendido las fuerzas de Zelensky. Y escuchen esta edad. A los barcos rusos se les negará el acceso a cientos de puertos en todo el mundo. Los países europeos han decidido bloquear en las últimas horas el acceso a los barcos rusos a sus aguas territoriales y a cientos de puertos en todo el mundo. Por el momento se discute el tema del fortalecimiento de las sanciones contra Rusia. Sin embargo, teniendo en cuenta la decisión, podría afectar extremadamente el transporte marítimo mientras que se espera una prohibición del comercio de la energía. La Unión Europea tiene esta intención de prohibir la importación de recursos energéticos de Rusia y cerrar los puertos para los barcos rusos, anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Eslovenia, Hansen Logar, antes de una reunión de los jefes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa de los Países de la Unión Europea. La respuesta debería ser general en el ámbito económico, por lo tanto, reforzaremos las sanciones. Cerraremos puertos. También buscaremos la prohibición de las importaciones de energía y le mostraremos a Ucrania una clara perspectiva europea, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Eslovenia, Hansen Logar, informado a través de la publicación que hizo el medio digital MainBD. Volvemos a retomar el tema de la nueva estrategia que podría tomar los rusos, así como también no se sabe si en las próximas horas podrían volar los Tupolev a Ucrania y es inverosímil también hablar o hacer estas conjeturas, pero se debe de analizar teniendo en cuenta las informaciones que llegan desde Ucrania. Y presten mucha atención, amigo de Noticias de Ultima Ola, un alto funcionario de la OTAN está avisando de los preparativos de Bielorrusia para atacar a Ucrania y permitir armas nucleares rusas en su país. Esto lo dijo en las últimas horas. Según HispanTV, un funcionario considerando que la operación militar rusa en Ucrania entra en un punto muerto, adujo que Bielorrusia podría entrar activamente en el conflicto para ayudar a Rusia. Agregó que la Organización del Tratado Atlántico Norte está preocupada por una eventual unión de las tropas bielorrusas a las fuerzas rusas que desarrollaron una operación militar en Ucrania desde el 24 de febrero. El gobierno bielorruso está preparando el ambiente para justificar una ofensiva bielorrusa contra Ucrania y el inminente despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia. Dijo el funcionario en condición de anonimato, según publicó el lunes el diario británico The Guardian. En este sentido, el presidente de Ucrania dijo que su país no se rinde ante los rusos, enfatizando que pueden cumplir el ultimato solo cuando estemos muertos. Rusia también advirtió que solo frenará sus operaciones en Ucrania si Kiev acepta las principales condiciones entre ellas desmilitarización del Estado ucraniano y la renuncia de adherirse a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Hasta el momento que grabamos el video no se había pronunciado Bielorrusia sobre este tema. Señoras y señores, Dios permita que iluminen a los gobernantes y lleguen a una concertación, a una solución, porque la cosa está fea y se puede poner más fea y totalmente recargada. Ojalá no se escale esto a una guerra que involucre a más países porque esto sería algo fatal para todos. Los anuncios de Seneschi de no tomar la vía de los diálogos y Seneschi mismo lo ha dicho, que no se rinde y que no acepta los ultimatums de Rusia y que la única forma de aceptarlos es muerto. Entonces las cosas se pueden colocar color de hormiga y habrá que esperar las reacciones en las próximas horas de las tropas rusas en Ucrania. Una última para terminar amigos de Noticias de Ultima. Ahora mucha atención porque se ha conocido que los ministros de Exteriores de la Unión Europea también se reunieron y aprobaron este lunes la nueva estrategia de defensa con la que el bloque quiere ganar una autonomía para convertirse en proveedor de seguridad internacional. Esto después de tener en cuenta el efecto de la invasión rusa en Ucrania y demostrarse a favor de sancionar las exportaciones rusas del petróleo. La ministra alemana Exteriores, Alaina Barabok, dijo que su país busca alternativas al petróleo y al gas para terminar con esta dependencia. Las sanciones siguen sin concretarse en la espera de la compra de líderes de la Unión Europea a la que está invitado Joe Biden. Mientras tanto Rusia y Kazajistán estudian cómo incrementar la exportación del crudo a China para contrarrestar estas sanciones. Es la principal conclusión que deja el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea hace pocas horas. Queda un salto para ser un actor geopolítico y quitarle el protagonismo a Estados Unidos, sobre todo para tener una política de seguridad y defensa más autónoma y sobre todo más independiente de los norteamericanos. Y creemos que esto no se lo esperaba Joe Biden, pues teniendo en cuenta que Estados Unidos es un proveedor importante en el tema del armamento militar para Europa y con esto prácticamente pues le da la espalda en las intenciones de Estados Unidos de seguir siendo ese proveedor importante para Europa y se le daña el negocio a Joe Biden de las armas. En contexto, los 27 ministros de la Unión Europea, como se conoce la brújula estratégica, a partir del 2025 la Unión Europea podría desplegar hasta 5 mil soldados en las misiones de riesgo. Dos años antes también podrá efectuar entrenamientos militares por tierra, mar y aire y sería la primera vez que la Unión Europea podría hacerlo bajo una bandera europea, dijo el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell. El jefe de la diplomacia dijo que es así como se habla el lenguaje y el poder de la fuerza en un mundo cada vez más volátil. Hasta la hora, hasta la fecha, han habido muchas reticencias sobre todo en países del este y los del báltico porque no querían estar en esta estrategia entrando en contradicción con la OTAN. Pero esta caótica evacuación del aeropuerto, hablan de Kabul y ahora la guerra de Ucrania, pues puso a reflexionar al continente europeo sentando el paso definitivo para que la Unión Europea quiera hacerse una mayor estrategia de seguridad y de defensa. La otra medida que deja en la cumbre el encuentro de hace pocas horas es que los ministros han llegado al acuerdo político para enviar armas a Ucrania y será hasta por mil millones de euros. Y es que cuando se cumple ya un mes de la guerra en Ucrania, esto es lo que puede ofrecer la Unión Europea a Kiev. Asistencia financiera y humanitaria, pero las peticiones del gobierno ucraniano que había vuelto a pedir de forma desesperada a los europeos es que rompan todos los lazos comerciales con Rusia para dejar de financiar esta guerra que lleva a cabo Rusia en Ucrania. El boicot energético sigue dividiendo, por ejemplo, a los estados miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, en las últimas horas se ha vuelto a ver que el Consejo de la Unión Europea no tiene unanimidad para dejar de comprar carbón, petróleo y gas a Rusia y esto sería precisamente la papa caliente de la cumbre europea que arranca el jueves en Bruselas. Especialmente la reticiencia en argumentos los tiene Alemania y Hungría. La ministra de Asuntos Exteriores Alemania lo ha dejado en claro que no es que no quieran hacerlo, es que somos demasiado dependientes de estos recursos para hacerlo de dejar o dejar de hacerlo de la noche a la mañana. Hungría si va un paso más allá y amenazó con vetar cualquier medida que tenga como objetivo penalizar el sistema energético de Rusia. Es cierto que cada vez más hay presión tanto a nivel interno como externo en el bloque comunitario de la Unión Europea para que se dé este paso y ya se están barajando otras medidas como podría ser poner impuestos al petróleo, al carbón y al gas ruso o también incluso utilizar activos congelados a personajes rusos sancionados para crear una especie de fondo según Hungría de reconstrucción al que todavía son ideas pero faltaría lo más difícil como ya lo hemos dicho la unidad y la unanimidad entre los 27 países del bloque. Amanecerá y veremos si estaremos muy en contacto para comentarles a todos ustedes e informárselos de primera mano aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia, recuerde apoyarnos con la manito arriba, con un comentario en la cajita de respuestas y si son nuevos suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Gracias por la audiencia, Dios lo bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.